hola hola bienvenidos de nuevo al canal lo luta yo soy lola y hoy tenemos un vídeo en colaboración con la tienda online cocorosa esta es mi tercera colaboración con esta tienda y he de decir que estoy muy contenta ya que la comunicación con ellos es excepcional los envíos son rápidos y siempre llegan todos los productos correctos así que vamos a ver qué hay en esta colaboración con qué troquelitos vamos a trabajar os voy a ir sacando y los presento mientras abro los paquetitos aquí os muestro la página web de cocorosa estudio en la que podéis encontrar siempre cada semana novedades descuentos promociones artículos variados no sólo troqueles y demás os dejo un código de descuento en la cajita de descripción así como los links a los productos de esta colaboración aquí están los troqueles que he elegido para esta colaboración vamos uno por uno este primer troquel de aquí sirve para hacer un topper así para nuestras bolsitas nuestros snipers podemos decorar la parte de arriba puede también emplearse para hacer una especie de solapa por ejemplo ahora después veremos qué hacemos con él las medidas de este troquel son 12 centímetros por 12 centímetros y el topper quedaría pues de 6 centímetros la mitad el siguiente troquel es este marco con distintas ventanas la medida de este troquel es de 14 centímetros por 10 centímetros y dispone de cuatro ventanitas una de nueve centímetros por cinco centímetros nueve centímetros por dos y medio cuatro centímetros por dos y medio y tres centímetros por cinco centímetros con esta podemos pues hacer una tarjeta podemos hacer una tarjeta shaker colocar distintas pegatinas o elementos yo lo encuentro muy versátil troquel de lazitos siempre hay que tener un troquel de lazitos tiene la particularidad de que aparte del lazito y los extremos del lazito podemos colocar un lazo de cuatro lados encima de el lazo principio con este se pueden hacer muchas cositas otro troquelito cadenas estas eslabones hay tres tipos de eslabones unos que están pues enlazados otros más pequeñitos y estos grandes nos pueden servir para infinidad de proyectos tarjetas etcétera en el campo en el ámbito del mix media pueden venir muy bien las medidas son 10 centímetros por un centímetro y medio este de aquí mide 12 centímetros por un centímetro y medio y este de aquí 11 centímetros por un centímetro estos remolinos porque no son molinillos de viento son como una especie de flores con un orificio central y en los distintos ángulos también y luego quedan plegados por ejemplo con un bratz pues estos también sirven para decorar muchos proyectos hay uno más grande que mediría 7 centímetros y otro de 5 centímetros pero en verdad luego quedan más pequeñitos sería como de aquí 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 porque estas partes de atrás irían plegadas así que pues quedaría como quedaría de 4 centímetros y medio y este de 3 centímetros ahora veremos qué hacer con ellos y por último estos adornitos para cualquier proyecto navideño una flor campanitas de dos tamaños ramas y hojas de acebo el tamaño de la flor es de 3 centímetros y las ramitas también tres centímetros la campana mide dos centímetros y de ancho dos centímetros lo bueno de estos troqueles pequeñitos este 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 o este es que caben perfectamente en la maquinita pequeña por ejemplo en la happy cut una vez que tenemos aquí todos los troqueles que he recibido voy con los proyectos que he hecho con cada uno de ellos y que troqueles empleado con este troquel de aquí de los molinillos he realizado un portadocumentos que he decorado con estos dos molinillos en los dos tamaños haciéndolos por ejemplo en este caso doble lleva el negro y el rosa en este caso sencillo y colocando unos bras delante luego unas un cordón citó con unas bolitas nuestro elástico y aquí pues podemos poner por ejemplo pues los documentos nuestro pasaporte o lo que queramos llevar por ejemplo en un viaje los he pegado sobre una superficie de goma eva que he cosido convenientemente con este mismo troquel combinado con el troquel de lazitos y con el topper para bolsas he hecho esta bolsita con topper para enviar a nuestros a nuestras amigas o nuestros amigos en un snime mail o por o para cualquier detalle que nos surja y tengamos que hacer llevaría el lacito sin sin la parte de cuatro de cuatro lados solo el lacito sencillo y los extremos del lacito luego la flor molinillo pequeñita y el tope la dimensión del lazo ya terminado que antes no he medido el troquel es de cuatro centímetros aproximadamente con estos troqueles de aquí el tope el lazo y los adornos navideños he realizado este sobre pues para guardar una tarjeta para una boda si tenemos que ir a hacer un regalo o pues para cualquier celebración yo en este caso lo he ambientado en la navidad con un papel en tonos azules y blancos he utilizado también un troquel de banner que me mandó cocorosa en una colaboración anterior así que este troquel de aquí en lugar de ser un topper para bolsa lo he hecho como solapa he puesto su velcro y dentro el sobrecito en el que podemos meter pues el regalito que vayamos a enviar para decorar este sobre o esta bolsita el troquel de lazo con los cuatro lados los extremidades y todo y abajo pues la campanita el acebo unas ramitas sobre ese banner me quedo con el troquel navideño y el troquel de flores con ellos he realizado estos colgadores para la puerta por ejemplo a mí me gusta mucho colocar en los armarios o en las puertas colgadores pues para navidad utilizando estas florecitas tan monas pues dos colgadores este en concreto o dos adornos o para el árbol la puerta lo que queramos este shaker con su mensaje detrás las florecitas también lleva las ramitas en dorado y en blanco su lacito y aquí tenemos nuestro adorno shaker utilizando el mismo troquel de florecitas las florecitas estas y ayudándome también con el troquel de lazo he realizado este otro adorno también un colgador para una puerta por ejemplo shaker en este caso lo he hecho absolutamente transparente por las dos partes y shaker con su mensajito también de feliz navidad el lacito completo con sus adornitos y las flores con sus piedrecitas o cuentecitas también combinando los colores este a mí en concreto me ha gustado mucho hacerlo shaker y visible por ambas partes en las puertas queda muy bien ya tengo adornos navideños hechos en casa así que estos dos colgadores con temática navideña y utilizando mi lazo la verdad es que estas flores no tienen por qué ser de navidad las podemos hacer en naranja y pueden ser de halloween con otra temática las hacemos en rosita en verde en colores pasteles y nos puede servir para happy easter no necesariamente tenemos que utilizar esta flor para navidad aunque por el tipo de flor pues es lo que precede las hojitas y todo corta muy bien la verdad con una sola pasada y salen a la primera este troquel va muy muy bien igual que el de lacitos ningún problema con ellos este troquel marco con ventanas lo he utilizado también para hacer dos tarjetas o dos shakers que pueden servir para una portada de un álbum o simplemente en sí mismas como tarjetas o adornos mini cuadros en uno de ellos empleado también este troquel de eslabones en concreto este y el resultado sería una primera versión algo más rosita como a mí me gusta rosa rojo blanco negro por los colores que a mí me gustan lo he hecho es el que también con este aire sesentero o cincuenta el mensaje una cintita los daicas que en este caso son platinas que he utilizado como daicas pegándolo en cartulinas y bueno pues las ventanitas te pueden dar el juego de en cada una de ellas poner distintos tipos de piedrecitas y así crear temáticas diferentes goma eva de 5 milímetros en este caso yo lo he hecho con cárcel piedra y me ha funcionado también muy bien pues aquí sus adornitos de tubul de lacito y su day cut siempre con amor la verdad es que corta muy bien y no he tenido ningún problema con este troquel me ha gustado mucho es el mismo troquel ahora con los eslabones lo he llevado a una versión algo más oscura pero también del mundo de la fantasía y de los cuentos la temática de alicia así que con esta es la bondad estos eslabones de aquí he colgado un reloj las distintas pegatinas el mensajito el gatito con todos sus adornos y luego pues en la parte de atrás algunas pegatinas utilizando también las distintas ventanas con distintos tipos de piedrecitas este la verdad que me gusta bastante igualmente no se tratan de daicas son pegatinas que he pegado en cartulina hay muchas veces que tenemos pegatinas y no sabemos muy bien qué hacer con ella yo tengo muchas pegatinas al principio empecé con el bullet journal así que todas esas pegatinas que tengo almacenadas la web pegando en cartulinas y me sirven como day cuts aquí las dos versiones glamour 50 y cuento llevado a lo oscuro y finalmente un proyecto en el que he utilizado este troquel este troquel y este troquel de la cito que he hecho con ellos pues con ellos he realizado una loa red va también de temática navideña aquí están los adornitos realizados con este troquel las bolsitas decoradas con los lacitos o con las florecitas también las dos versiones y luego aquí detrás de nuestro papá noel pues una bolsita utilizando el tope este de aquí las bolsitas con la cito y la bolsita con las florecitas así quedaría nuestra loa red va con su cinturón de santa toda preparadita para en sus bolsillos introducir nuestros regalos como no es una y mail pues realmente puesto hay unos troquelados o cuatro o cinco cosillas pero bueno pues la idea es cómo quedaría nuestro es una email de santa con los troqueles de cocorosa estudio tengo que decir que me ha gustado mucho esta colaboración me han gustado mucho los troqueles cortan todos muy bien no he tenido problema alguno ni ni de comunicación ni de funcionamiento de los troqueles ni de recepción del pedido así que bueno pues aquí dejo todos los trabajitos listos en una panorámica general si os ha gustado el vídeo de hoy no olvidéis darle like podéis suscribiros si no lo estáis y en el caso de que queráis estar al tanto de estas y otras colaboraciones hold de compras tutoriales vídeo de inspiración etcétera pues activar la campanilla de notificaciones voy con el vistazo general y nos vemos muy muy pronto en la cajita de descripción dejo el link de todos estos productos y un código de descuento en el caso de que queráis usarlos más y 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